Con cantumanía Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar De gritar Con la mano para arriba Con Cantumanía Con Cantumanía Este es el momento Que todos bien contentos Hazme compañía con las palmas aplaudiendo Hazlo con mucha emoción Si tú tienes la razón No te quedes con las ganas Si tú tienes muchas ganas de saltar Si tú tienes muchas ganas de saltar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de saltar Si tú tienes la razón y no hay oposición Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de saltar No te quedes con las ganas de saltar No te quedes con las ganas de saltar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de saltar No te quedes con las ganas de aplaudir No te quedes con las ganas de aplaudir No te quedes con las ganas de saltar